Estuvo en boca de todos los partidos políticos la posible privatización de Torremolinos Televisión, uno de los puntos del plan de ajuste que se aprobaba en este pleno extraordinario cara a optar a los fondos de ordenación del gobierno de España 2021 para agilizar la deuda municipal y que salía adelante con los votos del PSOE, adelante Torremolinos y los concejales no adscritos. En contra votaron Partido Popular por Mi Pueblo y Vox y Ciudadanos se abstuvo. Preguntada por el asunto de la privatización de Torremolinos Televisión, la teniente de alcalde, concejala de Hacienda y portavoz socialista Maribel Tocón expresaba su respeto a la labor de los trabajadores de Torremolinos Televisión. Un medio ha recordado que es ahora la segunda televisión más plural de toda Andalucía. Sin embargo, Tocón ha insistido en que a día de hoy el ayuntamiento se limita a pagar la nómina de los trabajadores sin que quede más recursos para la compra de material, como cámaras por ejemplo desde hace años, ya que no hay dinero para realizar nuevas inversiones, ha dicho. Por ello, Tocón ve una oportunidad en esa entrada de capital privado en la televisión municipal y en el marco de un acuerdo público-privado que procure, dice, un salto de excelencia de la televisión de Torremolinos. Y todo ello insiste manteniendo la labor informativa y a los trabajadores. Entendemos que la entrada de capital privado, siempre respetando a los trabajadores y por supuesto la información, porque igual que no ha habido injerencia del equipo de gobierno del Partido Socialista, tampoco queremos que haya injerencia de alguien que no sea un profesional de la información. Por eso, el acuerdo que se plantea, y eso es lo que se plantea y eso es lo que se va a explotar, es un acuerdo de entrada de capital privado, de colaboración público-privada, manteniendo la información y manteniendo a los trabajadores. Pero entendemos que va a mejorar, que va a dar un salto de calidad la televisión, porque va a disponer de más medios y de más medios tecnológicos, que precisamente son los que nosotros, desde el Ayuntamiento de lo Público, no podemos aportar, es imposible. La portavoz del Grupo Municipal del PSOE también ha explicado que aún se está perfilando cómo se haría esa colaboración público-privada en la gestión de la televisión, aunque dice si hay ya algunas estimaciones. Es que de los 800.000 euros que nos cuesta la tele anualmente hoy en día, pues podríamos ahorrar unos 300.000 euros aproximadamente en esta operación. Eso es lo que nosotros analizando los datos hemos podido observar. Ahora tendrá que mirarse más en detalle, ver con las empresas que pueden estar interesadas y ya ir avanzando. La posible privatización de la gestión de la televisión pública de Torremolinos generaba reacciones en los distintos concejales y partidos. La concejala no adscrita, Lucía Quinn, defendía que el plan de ajuste se lleve a cabo sin que ello signifique que los trabajadores pierdan sus derechos laborales, poniendo de ejemplo a los trabajadores de Torremolinos Televisión, cuya situación calificaba de incertidumbre y calificaba también de poco acertadas las formas utilizadas en esa decisión en vez de apostar por el diálogo, porque lo primero decía son las personas. También la portavoz de Por mi Pueblo, Avelina González, se preguntaba por la posible privatización de la televisión municipal y qué consecuencias podía tener para los trabajadores de la misma. El portavoz de Vox, Antonio Sevilla, alertaba también de que el plan de privatización de la televisión puede dejar en la calle a 22 familias. El grupo municipal de Ciudadanos también tenía palabras para los trabajadores de Torremolinos Televisión, cuya externalización de la gestión de la misma, decía el concejal David Obadía, debería hacerse manteniendo la posibilidad de la subrogación de los trabajadores. Por su parte, la portavoz del PP, Margarita del Cid, ironizaba con el hecho de que los que han exigido en su momento la remunicipalización del agua de la localidad voten ahora a favor de privatizar la televisión. La posibilidad de la privatización de la televisión municipal de Torremolinos y, por ende, de todas las emisoras públicas de Andalucía ha sido posible gracias a la aprobación el pasado 9 de marzo del decreto ley 2-2020 de la Junta de Andalucía, gobernada por el PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox, y que modificaba la ley audiovisual de Andalucía que contaba con el respaldo de todos los partidos políticos. Entre esas modificaciones, la que ahora permite a los municipios la privatización de las licencias concedidas para la gestión directa de emisoras y canales públicos. Un decreto contra el que han mostrado, curiosamente, su desacuerdo partidos con representación en el Parlamento andaluz como el PSOE y Adelante Andalucía. Frente a ese decreto también ha presentado recurso el actual Gobierno de España ante el Tribunal Constitucional, pero sólo en parte, precisamente contra el artículo que permite la privatización de los medios públicos locales, el Gobierno Central no ha presentado recurso. Un entrecomillado olvido que no se entiende por el colectivo de periodistas y técnicos que trabajan en este tipo de medios y una medida duramente criticada desde el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía. En el caso de Torremolinos Televisión, también se han mostrado en contra de la medida la Asociación de la Prensa de Málaga o sindicatos como Comisiones Obreras. También han mostrado su solidaridad otros medios de la provincia con una situación en la que, por ahora, la palabra que más se repite es la de incertidumbre.